Hola a todos amigos de Vidas en Red ¿Hace calor, verdad? No, no hace calor, hace mucho calor Y un gato, os aseguro, que da aún más calor Aquí tenéis parte de Aika La gata que Steve Jobs siempre quiso tener Hoy quiero hablaros de un chisme que se llama el Asus iPad Transformer ¿Os suena verdad? Ya he hablado en el blog, ya he hablado del iPad Y me vais a oír hablar más del iPad Transformer Porque amigos, la agencia de prensa De esta gente me han tenido a bien Enviarme el modelo de 16 GB con Dock Con ese teclado de quita y pon Que tiene el Asus iPad Transformer Con lo cual va a ser el primer dispositivo Con Honeycomb Que voy a tener el gusto de tocar De poner mis zarpas geeks en él Estoy muy contento Estoy siguiendo la entrega del paquete Por medio de la empresa de mensajería Y no sé si podría hacerlo mañana Si mañana recibiré el envío O lo recibiré el miércoles Cosa que no me gustaría nada Porque el miércoles tengo un día completito Pero en cualquier caso Es un modelo completo Al que podría hacer un unboxing Y espero que dentro de no mucho Podáis oír hablar más de Android De Honeycomb Y ver cantidad de vídeos Que espero hacer Y también consejos Que espero recibir de vosotros Me interesa mucho Android Honeycomb He visto decenas de vídeos Y he estado en HTC Mania Haciendo un montón de preguntas Y hablando con la gente Y creo que promete Y mucho Así que Vidas en Red Vuelve a centrarse en el mundo Android De la mano de Asus Hasta pronto Y gracias por seguirme Adiós